No, no puedo creerlo. Ajá. ¿Vas a esperar ayer a despedirte de mí? Sí, sí. Tranquila. Un placer, un placer. Rico. ¿Qué te pusiste? Esa otra, ¿verdad? Ajá. ¿La esperanza te regalaba? Ajá. ¿Cuál? El rosa. Gracias. ¿Cómo? Que no, que no. Que no, que no. ¿Qué? ¿Qué? Que no, que no. Que no. No, hombre, que no. Los ojos son pelados. Que no, hombre, no. No, hombre. Están llevando todo. ¿Dónde estás? La puerta. ¿Está bien? No se lo sé. Porque... ...lo condicionamiento no ha quedado porque... No, ya no. No, no. Si vas, se me avisa. Pero no hay cereal. No, aquí para acá. El café no está, no está. El café no está. No está, no está. Mira. Mira aquí. Se volvió a comer. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay Dios mío! ¡Por Dios! Ay ya basta. Che poné el aceite ¿eh? Vamos ¿eh? Ay por Dios. y te mira de cortadita ya esta es, esta, esa falsa total ¿qué sientes ahí? falsa, mira allá, allá no, por favor ya, mucho sal, mío cada hora que muestra ha llegado a su novio, ¿no? ¿man va? ya, no, ¿qué es? ya, no, ¿qué es lo que hace? me salgo me salgo me salgo ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. Si no se. Hotel. Hotel. Acá, acá. ¿Puedo llegar a gente aquí? ¿A gente? ¿Puedo llegar a gente? ¿Qué tal es? Seco, seco. ¡Asco! ¡Asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eres feliz. Muy bien. ¡Qué asco! Hola, Jaralos. Nada. No sueño. Tú también. A mí es que me lo va de la ballena. ¿Eh? A mí es que me lo va de la ballena. ¿Por? Sí, loco. Esto sí, eso es loco. Donde yo agarro como un cinturón. Así sabe, normal. Claro. Funciona así. Sí, así. Ya está. ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tengo! ¿Cómo? ¿Está sobre la alarma? Oye ¿Cómo sabes?